Grecia podría convertirse pronto en el primer país ortodoxo del mundo que permita el matrimonio igualitario. Legalizarlo fue una de las mayores promesas del programa electoral de Mitsotakis, que fue reelegido por mayoría absoluta el pasado junio. El primer ministro griego acaba de presentar el proyecto de ley y dice que confía en que sea aprobado durante las primeras semanas de febrero. Pero no lo tiene fácil. Aunque esta ley no sea nada revolucionario y el líder conservador simplemente busque equipararse a la regulación de derechos del resto de Europa, tiene en contra a una parte considerable de la ciudadanía griega, también a muchos miembros de su propio gobierno y a los máximos exponentes de la iglesia ortodoxa que no son tan modernos como en el Vaticano. Dentro de su propio partido, Nueva Democracia, que son también conservadores, la oposición a legalizar el matrimonio homosexual es tan férrea que algunos, además de votar en contra, han asegurado que de ser aprobada esta ley, dimitirían de sus cargos. Quienes sí están de acuerdo con la aprobación de esta norma son los del principal partido de la oposición, cuyo líder, Estefanos Caselakis, ha asegurado que votarán a favor de esta ley. Y aunque Mitsotakis haya manifestado tener bastante claro que el matrimonio igualitario es una cuestión de Estado y no de la Iglesia, no parece querer cabrear más a las autoridades ortodoxas, las que se echaron las manos a la cabeza al descubrir que el primer ministro pretendía, además, ponerles las cosas más fáciles a las familias homoparentales. El reconocimiento y las adopciones de menores suponen una de las mayores trabas para esta ley, ya que para los ortodoxos los menores tienen la necesidad y, por lo tanto, el derecho de crecer en una familia con un padre-hombre y una madre-mujer. Y todo lo demás es modernización social y corrección política. Y aunque en el proyecto de ley esto se haya tenido que quedar fuera para que los defensores de la familia tradicional, se calmen un poquito, el primer ministro es de esos que defiende que es mejor ir paso por paso. Veremos qué ocurre en las próximas semanas en Grecia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!